Pero no todo son malas noticias para el exmandatario, pues a 3 mil millas de su drama legal en Nueva York, Donald Trump obtuvo una victoria sustancial en otro tribunal. La Corte de Apelaciones en California se puso del lado del expresidente y ahora Stormy Daniels deberá pagar aproximadamente 122 mil dólares de los honorarios de los abogados de Donald Trump que se acumularon en relación con la fallida demanda por difamación que presentó la actriz de cine adulto.